Muy buenas a todos, soy Gracias chicos y bienvenidos a Five Nights at Freight 3, a la noche número 2 Que bueno, os ha encantado el primer día, tenía ya como más de 2.500 Focalays en menos de 40 minutos Y si me habéis dicho que si llegaba como a los 3.000 en poquito, pues que hoy subía otra noche En este caso vamos a jugar la noche número 2, estoy un poquito más relajado ya porque el primer día ha sido como demasiado hipe Acababa de conseguir el juego, era como, Dios, Dios, necesito jugarlo Y ahora ya me he relajado un poquito, la verdad es que el juego me ha sorprendido mucho Es decir, he visto que hay como que muchas maneras que nos pueden atacar, Splinter se mueve por ahí Y creo que esta noche número 2 nos va a dar un poquito más de guerra Así que sin más, voy a darle y a ver qué es lo que podemos hacer Lo que creo que va a ocurrir es que tenemos que ir tocando el panel, aquí nos vuelve a llamar, el señor del teléfono A ver qué es lo que quiere, Dios, cuéntame, cuéntame cosas A ver qué dice Es que por Dios, si tienes que escuchar es imposible Ventilación error, ¿cómo que ventilación error? Vale, esto significa que tenemos que, vale, resiste a esto Vale, perfecto, ¿no? Vale, acabamos de hacer algo de ventilación Eh, esta es la de primera, ¿no? Parece que es la llamada del primer juego No No, 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 escucho tu voz, escucho tu voz Escucho tu voz Entonces si ya le ven, doble clic, te ven, camp button ¡Hostia, estoy splitado! Estoy splitado Está splitado ahí Oh, desvió, oh, desvió, vale, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Por Dios, como me sabéis, creo que en este juego solo nos va a asustar el señor Springtrap Déjame en paz, déjame en paz, Springtrap, no, no me hagas a por mí Vale, viene por el tubo Para si me entra hasta aquí ¿Toco a este? Sí, bien ¡No, no, 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 se lia, se lia! Se lia, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Igual está la parte de arriba Joder, para, 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 para Voy a intentar Por Dios, 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 está liando, está liando Y el Balloon Boy haciendo de las suyas ¿Estaba aquí? No, tío Vale, chicos, al mismo no sé dónde, hostia, se encuentra el maldito Springtrap Estoy escuchando cosas Y, sí, se supone que cuando le damos doble clic a la cosa esta lo cerramos Y por ahí no nos puede venir Lo que sé que me molesta bastante es el hecho de que estoy acostumbrado a darle escape Y se me ha cerrado incluso el juego Lo que pasa es que acabo de perder de nuevo a Springtrap Vale, vale, que puedo además de iniciarlo todo, estupendo Vamos a ver, sé que encontraba por el... Se encontraba por uno de estos ventiladores Voy a cambiar porque aparte nos puede venir por aquí y no lo estamos dando ni cuenta Aquí lo que nos encontramos son el resto de animatrónicos sobre reventado Mira a la chica por ahí Como bien hemos visto antes Por Dios, estoy como en mucha tensión porque Springtrap está moviendo de una manera muy, muy rara Springtrap No me vengas, eh, no me vengas Que te estoy viendo, te siento Te he visto antes en el maldito... Ventilador Nada por aquí Aquí tampoco Antes lo he visto subir por ahí No sé dónde se encontraba Son la una de la mañana en estos momentos Y Balloon Boy se ríe, como no, él lleva la suya Uy, uy, uy La verdad es que este tipo de cámaras me pone un poquito más nervioso que las anteriores Porque en estas como que tarda un poquito más en poder ver la imagen Algo muy curioso Muchos de vosotros me estabais contando que si era como un Assassin's Creed Que era igual que el anterior Hombre, realmente Fanny Cha Freddy es lo que es Lo que sí que mola es que lleva un lore o una historia detrás Por lo tanto, creo que se diferencia bastante de lo que un Assassin's Creed o un Call of Duty Como queréis llamarlo Se, eh... O sea, se diferencia en esto, ¿no? De que realmente Fanny Cha Freddy sí que tiene una historia de por qué están ocurriendo Este tipo de cosas Y por qué la pizzería es así Y por qué es print up bien y demás O sea, ahora mismo son las 2 de la mañana No viene nadie No me voy a estar mirando todo el rato a las cámaras Porque seguramente se nos puede aparecer por algún lado Mirad la caja, mirad la caja de animatónicos Balloon Boy Está por ahí el Toy Bonnie Toy Chica, Mangle Están todos ahí en plan Y uno de los dibujos Uno de los dibujos que no sé si Estuvo uno sin identificarle Está ahí metido Oh my god Vale, ventilación Error Ventilación Error Vamos a intentar Retenciar la ventilación ya Fijaos, si nos podemos pasar esta noche de Fanny Cha Freddy Y sin más, chicos, deciros que seguramente mañana También tenemos más noche de Fanny Cha Freddy Porque voy a jugarlo en plan maratón Hasta que lo finalicemos No sé cuántas noches subiré Pero también sabéis que yo voy a seguir subiendo Dragon Ball Shunovers What the fuck Voy a seguir subiendo Dragon Ball Shunovers What the fuck Oh my god Oh my god, ¿estoy vivo? ¿En serio? Dios, acabo de morir Acabo de ripear Madre de Dios Maldito Scott Menudo Screamer Que me ha metido, tío ¿De verdad? Increíble Increíble El Screamer Que me acabo de comer Con el maldito Balloon Boy De los cojones He sido quitar la cámara Y me lo he encontrado aquí De cara Pero fuerte es que no me ha matado Vale, eso es 4 de la mañana Creo que puedo aguantar Esta maldita noche Vamos a ver Uff Espera No, maldito Balloon Boy No más, no más, no más Bien, el video ¿Cómo que video roll? Video roll Que te hicieron lo mismo Lo de video Corre, corre, corre Vamos, me hice el Camera System Dios, chicos Qué maldito Screamer Lo he comido Epic Epic Y antes que Uff Maldito No me lo esperaba para nada Y sobre todo Yo esperaba que iba a morir Después de que me saltara Balloon Boy En toda la cara Digo, ya está Me lo voy a comer Es que ha aparecido de la cámara En toda mi boca Vale, tenemos más audios Que no sé realmente Lo del audio Para qué viene Aquí no veas pinta Por ningún lado No sé si me puede salir Es que tengo ahora mismo Todo el maldito miedo Porque son las 4 de la mañana Me queda poco Para poder pasarme Esta noche número 2 Y no entiendo Por qué no me ha matado Voy a exponer en los comentarios Si tenéis Algún tipo de idea De por qué El señor Balloon Boy No me ha matado Después de saltarme En toda la cara Que no hay nada Siguiendo cada uno A su marcha Seguido Balloon Boy Me ha asustado aquí Y no sé qué es Lo que tiene que ver Para que reproduzcamos Estos sonidos Es como 5 de la mañana 5 de la mañana Vamos que me la paso Me la paso Me la paso Y podemos tener Otra noche completa En el canal El señor PressGamer No, no, no Que se ha ido el sonido Se ha ido el sonido Se ha ido el sonido No quiero ni cerrar la cámara ¿Estará por aquí? No, no me vengas Voy a acercarme más Por esta parte A ver si veo Sprint up Por algún lado Por ahora Nada más que he visto Sprint up una vez Y así en el tubo Ventilación Me he comido Un screamer Escucha algo Escucha algo Escucha algo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo tengo que cerrar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí está Está cerrado Está cerrado Dios míralo chicos Dime que es hora 6 de la mañana allí Dímelo 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 Por favor No Se ha ido Se ha ido Se ha ido ¿Dónde está? ¿Dónde está? Para la parte de arriba No, no, no Lo he escuchado Por el maldito tubo Tiene que venir por aquí Tiene que estar viniendo Para el cerrar esto No está a ningún lado Y por Dios ¿Por dónde coño Me puedo saltar? Me estoy escuchando Por los malditos tubos Sí Sí Uff Dios chicos Segunda noche pasada Madre de Dios bendito Qué, 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 qué Qué épico Vale, tenemos otro minijuego Dios mío Uff Vale, en este caso somos Bonnie ¿Qué coño hacemos con Bonnie ahora? Pero Bonnie tiene un color como No sé, es como muy raro Vale, antes el, el, el personaje El Freddy este moradito Había salido corriendo Mira las cabezas Ah, vale Que es la pizzería totalmente Vale, que está en la zona de los repuestos Estoy escuchando algo Que no me está molando un pelo ¿Qué cojones es esto? Mira, mira, mira Follow me Voy a estarle Freddy este morado ¿Dónde me llevas? ¿Dónde me llevas? Me vaya otra vez Ahora se va a ir para arriba de nuevo Ya veréis Se va a ir para arriba Y voy a morir Uff Por Dios Aún sigo tal que cárduco Con el susto que me ha pegado, eh No, no Error no, por favor Va a seguir subiendo ¿Dónde me llevas? Ahora te vas a ir derecha Y luego hacia arriba ¿Cierto? Míralo, míralo Míralo Vale, está ahí Freddy muerto Ahora, error No me va a matar No me va a matar No me va a matar No me mates No me mates No me mates Seguramente va a pillar a chica Y lo va a quilear Esto es muy raro Así que bueno Sin más chicos Espero que os guste Si os véis quejando Vuestros fucolais No hayas muchísimas Y que si lleva 4.000 fucolais Mañana a primera hora Tendremos Five Nights at Freddy Y bueno Si realmente llegan muchísimos Esta misma noche Tendremos más Así que nos vemos Un abrazo muy grande Y hasta la siguiente